Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor Y piensan, quizás las veces no las sirvió y morir Ay, no te quiero y no podía vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si quieres ya otro amor, tanto mejor para nosotros Solo voy a regresar a decir, a Dios sí que te acudiré feliz Y piensan, quizás las veces no las sirvió y morir Ay, no me quiero y no podría vivir Sin tu verdad y ya no estás Y si quieres que haga otro amor Tanto me importa de a nosotros vos Solo me deja decir Adiós y que seas muy feliz Y si quieres que haga otro amor Y si quieres que haga otro amor Y si quieres que haga otro amor